No se puede negar que en sus venas hay sangre de artista, María Iborra tuvo un salto a la fama significativo de la noche a la mañana. Lamentablemente no fue por motivos de su carrera o algún éxito con su arte. Su madre, la legendaria actriz Verónica Forqué apreció sin vida en su departamento. Un acto voluntario produjo ese fatal desenlace. Revisado con lupas la vida, entender lo que había pasado, muchos se dieron cuenta que tenía una hija que se dedicaba al mundo de la performer. No cualquier estilo, pues su público y su contenido está destinado pura y exclusivamente para mayores de edad. Podéis imaginar de qué se trata, su fama trascendió frontera, no sólo por usar la carta de a hija de... Podríamos decir que al rubro al que se dedica María Iborra no ha... Verónica Forqué. Hablamos de un género que requiere muchísimo sacrificio y la influencer lo ha atravesado. Es por eso el mérito que tiene y recibe. El próximo mes de marzo la hija de la chica Almodóvar viajará a México para presenciar el festival, Goteo Vol. 12, una enorme convocatoria que reúne a grandes artistas del mismo rubro que María Iborra. La excepción es que la joven tiene un trato preferencial por ser una estrella tan destacada y con una ejemplar... Punto. María Iborra firmó contratos con Playboy y su carrera no par de ascender. Intuimos que estos golpes de suerte vienen bendecidos por una sonrisa especial. Desde que Verónica Forqué no está... Las puertas se abrieron de par en par para su hija casualidad. Sus colegas la llamas una... Verdadera obra de arte. El imponente festival cuenta con una capacidad limitada, debido a la rest... Las entradas tienen un valor de 400 pesos mexicanos, lo que traspasado a nuestra moneda sería un estimativo de 17 euros. De todos modos, María Iborra usa sus redes sociales, recientemente incorporado TikTok para cautivar aún más con su arte y transformismo. En las plataformas veremos la antesala a la preparación. Lo demás será contenido puro y exclusivo de lo que ocurra en el festival. Verónica Forqué moverá los hilos para que todo salga brillante para su retoño.